Romanos capítulo 1 versículo 8 al versículo 15 dice así la palabra de Dios. En primer lugar doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O como dicen otras traducciones, hasta ahora me ha sido impedido. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hoy vamos a seguir meditando en la epístola a los romanos. No sé cuánto tardaremos, cuántos domingos vamos a demorarnos en completar todo este libro, pero sí que es cierto que si usted va viniendo de seguido, cada mensaje va a ser como un tesoro que se va a llevar a casa. El contenido del libro de romanos es maravilloso hermanos y cada vez alimenta más y más nuestra alma. Hemos preparado ya varios sermones, tenemos por delante muchos más y llevamos tres de momento en romanos y seguimos prácticamente en la mitad o en el primer capítulo de toda la epístola. Hoy vamos a meditar en estos versículos, concretamente del 8 al 5 y vamos a hacerlo de la manera que trabajamos en la iglesia. Sí que hay muchas iglesias que leen un versículo y de ahí ya van a viajar y cuentan una historia y dan un sermón. Yo soy de los que piensa y de los que creo firmemente que cuanto más Biblia se lee, cuanto más se analiza la Biblia es mejor para la iglesia. Porque la iglesia no necesita mis palabras, la iglesia no necesita mis pensamientos. Tú no quieres ser juamaniano, tú quieres ser cristiano. Tú necesitas la palabra de Cristo. Esa es la que va a transformar tu vida, esa es la que va a edificar tu vida y por eso lo que vamos a hacer versículo a versículo es analizar lo que Pablo nos dejó aquí como un maravilloso tesoro. Esto va a alimentar tu alma hermano. Vamos entonces al primer versículo, versículo 8, de donde vamos a sacar algunas lecciones muy importantes. En el versículo 8, Pablo nos dice lo siguiente. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Vamos a separar ese versículo en frases y cada frase dice algo muy importante. Hermano, tú no puedes leer la Biblia rápido. El peor error, como dije una vez es quererte leer la Biblia en un año corriendo. Esa gente que coge al final de su Biblia donde hay un programa y pone leete la Biblia en un año y lo lees así corriendo porque te la quieres acabar. Hermano, no tengas prisa. Si pretendes estar con Dios toda tu vida, vas a estar leyendo este libro toda tu vida, entonces no tengas prisa en acabarlo. Porque un solo versículo, si analizamos pedazo a pedazo, van a ver lo rico que es en contenido. Lo primero que dice Pablo es que da gracias a quién? A su Dios. Pero no analicemos esa frase. Pablo no dice doy gracias a Dios. Pablo no dice doy gracias al Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob o de Israel. No dice doy gracias al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice doy gracias a mi Dios. Cuando colocamos esa palabra mi Dios, es muy bueno y muy importante hacer énfasis en ese mi Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de una relación personal de Pablo con Dios. Pablo no tenía que ir a pedir oraciones a nadie. Pablo no tenía que ir a pedir que alguien orara por él. Sí que pedía oraciones a la iglesia, sí que pedía ayuda espiritual a la iglesia. Pero Pablo sabía que él tenía suficiente relación con Dios para él pedir a Dios, para él hablar con Dios. Cuando Pablo dice doy gracias a mi Dios, Pablo está diciendo que Dios le pertenece, es parte de su vida, que tiene una relación con él, que son íntimos. Hermanos, a veces tú vas a pedir oración al pastor o a la hermana porque parece que la hermana tiene un Dios poderoso y el tuyo no. Parece que la hermana sirve a un Dios y tú al otro. Y parece que tienes que pedir oración a la hermana porque cuando la hermana ora a su Dios parece que tiene más poder que cuando tú oras a Dios. Pero Pablo está diciendo doy gracias a mi Dios. Hermano, tú tienes que entender que Dios es parte de tu vida, es tu Dios. No es el Dios de los judíos, no es el Dios de los musulmanes, no es el Dios de los cristianos, es tu Dios. Él será vuestro Dios, vosotros seréis su pueblo, él es tu padre, tú eres su hijo, él es tu Dios. Y tienes que hablar con él como alguien que es parte de tu vida, no que es propiedad tuya que tú mandas sobre él, que tú lo has comprado, que tú lo has pagado, sino que es parte de ti, tú Dios. Esa es la primera cosa muy importante que Pablo dice, doy gracias a mi Dios, aquel Dios con el que hablo, aquel Dios con el que me comunico, aquel Dios con el que tengo intimidad, a él le doy gracias, a mi Dios. La segunda cosa también es muy importante, él dice que da gracias a su Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nadie podría hablar con Dios si no fuera a través de Jesús. Si no fuera por la obra de Jesús, si no fuera por la muerte de Jesús, si no fuera por la sangre de Jesús, tú y yo no tendríamos derecho alguno a hablar con Dios. Cuando tú miras antiguamente la ley de Dios y cómo funcionaba el pueblo de Dios, tú te das cuenta que cada cierto tiempo el sumo sacerdote iba adelante de la presencia de Dios y pedía perdón por los pecados de todo el pueblo, de todo el año, hacía un sacrificio por ellos, pero el pueblo esperaba afuera, esperando a ver lo que pasaba entre Dios y el sacerdote. Cuando tú miras el éxodo y ves a Moisés hablando con Dios, si te das cuenta, el pueblo hablaba con Dios, ¿no? Era Moisés el que iba ante Dios y traía el recado de Dios al pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Jesús muere en aquella cruz, cuando Jesús paga por nuestros pecados, cuando Jesús derrama su sangre, Él rompe el velo, Él rasga el velo y ahora ya no tenemos que llevar a alguien que interceda por nosotros. Mediante el sacrificio de Cristo, el gran sumo sacerdote, ahora todos nosotros podemos ir, incluso con nuestros pecados, con nuestros fallos, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, podemos ir a hablar con el Dios Todopoderoso. Y por eso todo lo que hacemos lo decimos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame en esto en el nombre de Jesús. Padre, dame fuerzas en el nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que decir todo en el nombre de Jesús? No porque son palabras mágicas, no porque tendrá más efecto, sino porque somos gratos y le estamos diciendo a Dios, si te pido ayuda, si estoy hablando contigo, si te pido que me socorras, si te pido que me cambies y si te doy gracias, todo lo hago en el nombre de Jesús. Porque si puedo hablar contigo, es gracias a Jesús. Hermano, tú estás aquí gracias a Jesús. Tú estás vivo gracias a Jesús. La tierra merece y merecía lo mismo que en el tiempo del diluvio, un exterminio total. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, podría pasar ahora con toda la humanidad. Dios tiene el derecho de mandar a sufre, Dios tiene el derecho de inundar la tierra, está llena de maldad, está llena de inmundicia, está llena de pecado, está llena de lascivia, está llena de ofensas a Dios, está llena de idolatría, está llena de magia, está llena de brujería, está llena de pecados sexuales, de fornicación, de adulterio, de mentira, de lejías, de apostasía. La tierra está llena de violencia, está llena de ira, está llena de dolor, está llena de guerra, está llena de drogas, está llena de prostitución, está llena de maltrato, está llena de asesinatos, está llena de violaciones. Dios tiene el derecho de decir, basta ya, inundamos de nuevo esto y que no quede nada, porque nada vale. Pero si seguimos aquí, si todavía Dios nos da un día más la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, si Dios dice dentro de toda esa maldad, habrá alguien que hoy quiera aprovechar para empezar a obedecerme. Si Dios nos despierta otro día, si Dios nos levanta otra mañana, si Dios nos permite otra vez ver la luz del sol, es gracias a Jesucristo. Es porque toda esa ira que Dios justamente, porque sería justo, pudiera derramar ahora sobre la tierra, Él la derramó sobre los hombros de su Hijo. Hermanos, sobre los hombros de Jesús cayó el diluvio, cayó el azufre, cayó el fuego, cayó la rabia, cayó la ira y la justicia de Dios. Y por eso estamos aquí, por eso tenemos que vivir eternamente agradecidos a Cristo. No podemos seguir dándole la espalda, no podemos seguir mirando a otro lado como si Jesús no existiera. Nos hemos despertado y más te voy a decir, tú y yo conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos sus deseos, conocemos su voluntad, conocemos cómo camina su pueblo, conocemos qué es lo que quiere para nosotros y aún así fallamos también a eso. Y nos vuelve a despertar una mañana más, por amor y misericordia, gracias a Jesús. La tercera frase que dice Pablo es que él da gracias a Dios por medio de Cristo por todos vosotros. Hay una cosa que Pablo siempre hace, dar gracias a Dios por todos los hermanos, por todos los creyentes. Él no da gracias a Dios por los pastores, él no da gracias a Dios por los maduros en la fe, él no da gracias a Dios por los hermanos a los que él ha predicado, por la iglesia que él ha levantado, él da gracias a Dios por todos los creyentes, por cada hermano, mujer y niño, el que lleva más años en la fe y el que es nuevo, el que es maduro y el que es un bebé. Por todos y cada uno, Dios, Pablo da gracias al Señor. Hermano, tú tienes que entender que Pablo tenía la visión de la iglesia universal y esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Hemos perdido el sentido universal de la iglesia. Somos una iglesia repartida en todo el mundo, dividida en muchas congregaciones, pero somos una iglesia. Dios no va a venir al mundo un día y va a llevarse consigo a la iglesia caminando por fe, ni a la iglesia de la gracia, ni a la iglesia bautista internacional, ni a Grace Community Church, ni a cualquier iglesia. Jesús va a llevarse a su iglesia. Él no viene a por carteles, él no viene a por denominaciones. No, los pentecostales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Dónde está eso? No, los bautistas que son fríos no entrarán en el reino de los cielos. No, esa iglesia que le gusta tanto aplaudir no entrará en el reino. Están muy equivocados porque Jesús no viene a buscar denominaciones. Jesús no ha dicho, los que no aplauden irán conmigo, los que aplauden en el culto, ¿no? Los que no hablan en el culto irán conmigo, los que dicen algún amén y aleluya. No, Jesús no dijo eso. Todo aquel que cree en el Hijo y cree en aquel que le envió, todos ellos serán salvos. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta lo que vas a oír. Incluso gente que está en una iglesia donde algunas doctrinas claramente están equivocadas, Dios los pasará por alto y serán salvos. Amén. Ah, pastor, ¿qué me está diciendo? Que en esa iglesia que dicen que el diezmo es obligatorio y si no lo das, estás robando a Dios, la gente va a ser salva, ¿qué culpa tiene el miembro? No, porque es su obligación entender la Escritura. Hay mucha confusión, hermano, y tú te crees que va a estar delante de Dios y le va a decir, creí en Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, cuidé a mi esposa, amé a mis hijos, serví a mi iglesia, fui un hombre que tenía temor de Dios, intenté caminar con integridad, ¿me vas a decir que me voy al infierno porque creía que el diezmo era obligatorio? Obvio que no. Claro que hay doctrinas fundamentales, como cuál decir que Jesús no es Dios, negar la divinidad de Cristo, claro que sí, obvio, pero por esas pequeñas cosas. A veces creemos que no son ni cristianos porque no piensan en todo como nosotros, no te vayas a confundir. Pablo ve una iglesia, Pablo ve hermanos, a veces con pequeñas diferencias, y obvio y realmente nos gustaría que todos pensáramos igual. Pero si yo ahora os pregunto, ¿qué pastores les gustan? Muchos dirían, a mí Miguel Núñez y Sugel Michelin y John MacArthur, ¿sabían que entre ellos no todos lo tienen igual? Miguel Núñez es dispensacionalista, Sugel Michelin es amileanista, Miguel Núñez cree en la continuidad de los dones del Espíritu Santo, Sugel Michelin cree que han cesado y ya no están vigentes. ¿Acaso se odian? ¿Acaso creen que uno no es un hombre de Dios? No, porque son doctrinas secundarias. Ellos saben que hay una iglesia. Y hay que amar esa iglesia. Hay que orar por esa iglesia. Y Pablo está diciendo, yo no oro por los que piensan como yo, yo oro por todos vosotros que estáis en Roma. Ya sea la iglesia tal, tal o tal, yo oro por todos mis hermanos de Roma. ¿Y por qué daba gracias Pablo? Esa es la siguiente frase del versículo y la última del versículo 8, porque se habla de vuestra fe por todo el mundo. ¿Qué es lo que alegraba el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que hacía feliz a Pablo? ¿Qué es lo que hacía que Pablo recibiera una carta y le dijera, y le diera motivos de leer esa carta, y después de leer esa carta, con lágrimas en los ojos, doblar sus rodillas y decir, gracias Señor por los hermanos que están en Roma. Porque a Pablo le llegaban noticias, le llegaban cartas que seguramente en otras palabras decían, Pablo, es bien sabido que los hermanos de Roma están resistiendo al César. Pablo, es bien sabido que dentro de tanto politeísmo y de tanto paganismo, aunque les esté costando la vida, no están negando a Cristo. Pablo, algunos han muerto porque les han dicho, adora al César o muere, y ellos han dicho, solo adoro a Jesucristo. El César no es mi Señor, y los han asesinado Pablo. Y Pablo feliz dice, estoy gozoso de saber que vuestra fe se está escuchando por todo el mundo. Hermano, ¿qué gozo sería que un día alguien pudiera decir eso de nosotros? Hermanos, en un mundo lleno de tanta apostasía, qué bueno sería que dijera, en medio de tanta mentira, todavía hay una iglesia que predica la verdad. En medio de tantas iglesias que solo quieren masajear tu corazón y tu ego, diciéndote, tú puedes tener éxito, tú lo vas a conseguir, todo lo puede ser Cristo que te fortalece. Todavía hay iglesias que apartan al hombre de la historia y ponen la gloria en Dios y dicen, no, tú no puedes, Cristo puede, tú no vales, Cristo vale, tú no eres bueno, Cristo es bueno. Iglesias donde todavía no se aplaude al hombre, se aplaude a Dios, no se aplaude al predicador, se aplaude la palabra predicada, no se glorifica al hombre, se glorifica al Señor. Y que alguien dijera, todavía doy gracias a Dios porque se escucha que hay iglesias en Hospitalet, todavía firmes en el Señor. Que bueno sería que tu fe se escuchara en tu país, que la gente dijera, doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo contigo en España. Doy gracias a Dios porque se escucha que en Hospitalet hay gente que no para de ir a las plazas hablando de Jesús. Ahora va a haber un documental, no sé si es mañana en la 2, a las 12 menos cuarto, de unos, un misionero que está viajando con gente africana en unos barcos, ofreciéndoles cosas médicas y ayudándoles en salud y proveyéndole ayuda, pero dándoles la palabra. Y el reportaje de la 2, una televisión española, no ve mucha gente, ya es ahora, no creo que lo ofrece nadie, pero un reportaje que raro que hago, que habla bien del Evangelio, va a ser a las 12 de la noche y en la 2, no lo van a poner a las 10 y en antena 3, no, que va. Hermanos, en ese reportaje van a decir el beneficio y el bien que está haciendo ese misionero en ese barco lleno de gente africana. ¿Saben por qué? Porque todavía hay hombres que dicen, no me casaré. ¿Saben? No es que no les guste tener hijos, no es que no quieran una familia como tú, es que hay hombres que saben que Dios los ha llamado a estar andando de un lado a otro, a ir a Siria, a ir a África, a ir a Corea, y ahí no puedes ir con una familia a cuestas, esconder a la familia, proteger a tus hijos. No, hay momentos que tienen que salir corriendo, hay momentos que se tienen que esconder en un agujero. Ellos no pueden estar con mujeres e hijos. Los amenazarían muy rápido, cogerían al hijo y le dirían, o te vas del país y te vas a predicar a Cristo a otro lado, matamos a tu hijo. Y son hombres que tienen que sacrificar placeres de esta tierra por su obra a Dios. Hay gente que ve a los misioneros y dicen, no, ellos nunca quisieron familia, muchos sí. Es por eso que muchos acaban formando familia con 50 años, cuando ya están cansados, cuando ya no tienen energía para las misiones y empiezan a establecerse en su ciudad, deciden formar familia, porque siempre quisieron, pero lo primero era Dios. Por encima de un hijo estaba Dios, por encima del deleite de una esposa estaba Dios, y servirlo. A veces Dios demanda de nosotros cosas que no les pide a todos lo mismo. Hay gente que mira al resto, ¿por qué a mí, Señor? Si no quieres, no lo hagas. No te voy a obligar. Pero sí que es cierto que a veces Dios demanda de nosotros cosas que a otros no les piden. Hay gente que Dios le basta con que ore media hora al día, pero hay hombres que Dios los quiere tres horas al día orando, porque quiere trabajar con ellos de una forma más intensa. Hay gente que va a predicar toda la vida en la misma iglesia chiquitita, nunca saldrá del país. Y feliz, porque es lo que Dios tiene para ellos. El problema es cuando anhelamos lo que hizo Spurgeon, lo que hizo Moisés, lo que hizo Pablo, lo que hizo Lutero. No, yo no soy Lutero, yo no soy Moisés, yo no soy Pablo, yo soy Juanma y tengo que averiguar lo que Dios tiene para mí. Y feliz vivirá mi historia. Y si, ¡ay! Es el libertador de su nación. ¡Ay! Avivó toda Europa. Y si solo tengo que predicar en hospitalet en una pequeña iglesia el resto de mi vida, ¡Gloria a Dios! Porque para cada uno Dios tiene una misión diferente, una obra distinta. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que ya sea en una pequeña iglesia, o ya sea viajando por las naciones, ya sea enseñando a 15, o siendo maestro de una universidad o de un seminario, en todo el mundo se tiene que dar a conocer nuestra fe. Y la gente tiene que oír de nuestra fe. Hermano, lo que más me alegra a mí como pastor es cuando yo me entero que fuera se está hablando de tu fe. Lo que más me alegra como pastor no son tus grandes ofrendas. Lo que más me alegra como pastor no es que vengas el domingo. Lo que más me alegra como pastor no es que ores media hora al día. Lo que más me alegra como pastor es que voy viendo y voy sabiendo que todo el mundo está notando que estás firme en la fe. Y la gente acaba teniendo que ir donde tú vas porque lo que ven en ti quieren buscar una explicación. Hermano, trae ese gozo al corazón de tu pastor. Trae esa alegría a mi corazón. Te lo pido en el amor de Cristo. Trae esa alegría a mi vida, no basada en tu dinero, no basada en tu asistencia al domingo, sino en estar firme en el Señor y que mis ojos puedan verlo. Que antes de que mis ojos se cierren, que Dios quiera, que falte mucho, yo pueda ver cómo eres una mujer o cómo eres un hombre firme en el Señor. Que nada te mueve ni a derecha ni a izquierda. Que nada te cambia. Que nada hace que le des la espalda a Dios, que tu compromiso con Dios y con su iglesia siempre te mantenga firme. Alégrame el corazón así. Es lo único que como pastor quiero de ti, que estés firme con el Señor. Y yo me puedo morir feliz si veo eso. Versículo 9 y versículo 10. Pablo sigue diciendo, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a veros. Vamos a ver otras frases de estos dos versículos que nos enseñan mucho. Primera frase a destacar es esta. Dios me es, es mi testigo. Pablo dice, porque Dios me es testigo. ¿Qué significa cuando Pablo escribe, porque Dios me es testigo? Es como cuando mucha gente de una manera equivocada dice, te lo juro por Dios. ¿Qué significa cuando a alguien le preguntas algo y te dicen, que no lo he hecho, te lo juro por Dios. Está queriendo que te lo creas más, ¿verdad? Es como decir, has ido a tal sitio que te dije que no fueras. No, no he ido, papá. Seguro. Te lo juro por Dios. Es como para dar énfasis, ¿verdad? Es como, créeme que lo que digo es cierto. Aunque hoy ya no se tiene temor a Dios, aunque hoy ya no se toma el nombre de Dios en vano y somos capaces de jurar por Dios y mentir con la cara más dura. Porque te digo una cosa, quien no teme al Señor tampoco teme usar el nombre del Señor en vano. Quien no respeta a Dios en otras áreas de su vida le da igual poner a Dios en medio de una mentira. Es capaz de decirle a un jefe, que soy pastor, si yo hablo por Dios, ya sabes que con eso no juego. Y así las voy colando dobladas. Quien no tiene temor de Dios, hermano, usa el nombre de Dios para lo que sea. No hay pastores que están usando el nombre de Dios para hacerse ricos. No hay pastores que están usando el nombre de Dios para mentir. No hay pastores que están usando el nombre de Dios para engañar. No hay pastores que están haciendo, usando el nombre de Dios para montarse reales imperios. Iglesias de 30.000 personas que tú dices, qué bendición, ese pastor tiene una iglesia de 30.000 personas. Pregúntale a ese pastor, ¿quién miembro faltó del culto de domingo? Ni idea. Pregúntale al pastor, ¿cómo se llaman los miembros de tu iglesia? Ni idea. Pregúntale al pastor, ¿quién está enfermo ahora de tus miembros? Ni idea. Pregúntale al pastor, ¿quién está bien espiritualmente quién está mal? Ni idea. Yo solo sé que me pongo en mi púlpito, en ese gran estadio y 30.000 personas me miran y tenemos cámaras y teles por todos lados y la gente da gloria a Dios y la gente ve cosas pasar. Eso no es un pastor, hermano. ¿Cómo vas a pastorear 30.000 almas? Pastor, ¿y usted no sueña con una iglesia grande? ¿Saben qué es mi pensamiento? Y Dios me puede cambiar. Si esta iglesia ya tiene 55 o 60 miembros, ya somos dos pastores. Si mañana esta iglesia llega a 120, rápido hay que buscar un tercero. Y cuando esta iglesia vaya más, lo mejor que escoger a uno de esos y empezar a abrir otra pequeña en otro lado. ¿Saben lo que pasa? Que al ser humano le llena de mucho orgullo subir las escaleras de un altar y cuando levanta la mirada ver 800 personas delante de sus ojos mirándolos y atentos a su voz. Luego a ese pastor dile, te invita a esa iglesia a predicar, es nueva, tiene de momento solo 15 miembros. Por favor, predico cada domingo para 800, ¿qué pinto yo allí? Que lleven a otro, que lleven a un novato. Hermanos, se llena el corazón de orgullo y soberbia. Se llena el corazón. Es cuando empiezas a mirar en las redes sociales. A ese pastor lo siguen 20 mil, a mí me siguen 3 mil. A esa iglesia la siguen 200 mil, a mí me siguen solo mil. El vídeo de YouTube de ese lo han visto 250 mil, el mío lo han visto 120. ¿Qué estamos buscando? ¿En qué nos estamos centrando? ¿En el éxito? ¿En la fama? ¿En ser conocidos? Si Dios quiere, gloria a Dios. Pero si lo ven 20, gloria a Dios. Veinte que escucharon la palabra. Hermano, hay mucha gente que pierde el foco. Pablo estaba diciéndoles, Dios me es testigo. ¿Qué significa eso? Que Dios conoce realmente que lo que digo sale del corazón, que Dios sabe que no miento, que Dios sabe que lo que digo lo llevo dentro y es verdad, porque Dios es el único que conoce realmente lo que llevamos dentro. No el diablo, no demonios, no ángeles, no la familia, solo Dios ve nuestro corazón. Jeremías capítulo 11 versículo 20 dice, más oh Señor de los ejércitos que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos porque a ti he expuesto mi causa. ¿Qué hace Dios? Dios juzga ¿cómo? Rectamente. ¿Saben por qué Dios juzga rectamente? Porque Dios no solo ve lo que ha pasado, Dios también ve lo que ha motivado lo que ha pasado. A veces tú vienes al pastor y les dices, pastor, le voy a contar una cosa de una hermana, pero Dios sabe que se lo digo para que oremos por ella. Ahí Dios ve el corazón y dice, tú eres un bicho malo, me lo estás diciendo para que mire mal a la hermana. Entonces el pastor que ve a alguien preocupado, pero Dios que juzga rectamente y ve el corazón, Dios está viendo a alguien que quiere que el pastor sepa algo malo de alguien. Pastor quiero decirle que el hermano ese no está caminando rectamente con Dios en su casa, pero lo digo solo como su pastor que es para que oren por él, por amor al hermano. ¿Qué casualidad que es el diácono? Ya, ya, eso es lo de menos. Yo sé que llevo más tiempo que él, pastor, yo sé que yo todavía no estoy preparado para ser diácono cuando Dios quiera, pero el que tiene ahora, pastor, ojo, pero por amor a él se lo digo. ¿Qué amor a él? A mí me puede parecer un hermano súper preocupado, pero Dios conoce el corazón. A veces nosotros mostramos querer hacer algo bueno, pero las intenciones no son buenas. Hermano, tú me ves predicar aquí, mucha gente de ustedes piensa, qué joven y apasionado, cómo puede ser un matrimonio tan joven y entregado a Dios, qué bonito es ver una pareja tan joven y que sirve a Dios con todo y que se entrega por completo a Dios. A lo mejor en nuestros corazones sólo hay esto, a ver cuándo esta iglesia crece y nos hacemos famosos. Pero eso usted no lo va a ver, sólo Dios lo sabe. Por eso Jeremías dice, tú que juzgas rectamente. ¿Cuántas veces tú a veces incluso juzgas duramente a alguien y Dios sabe que sólo lo ha hecho por impotencia, por tristeza, por rabia? Pero tú sólo ves lo malo que ha hecho, pero Dios a lo mejor tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ha visto que ha hecho algo malo, pero que era porque estaba dolido, porque estaba triste, porque estaba batido. Sólo Dios juzga rectamente. No significa que nosotros no debamos mirar las cosas y juzgar nada. Claro que hay que juzgar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros vemos las acciones, pero no vemos las intenciones. Podemos interpretar, podemos intuir, podemos creer, pero sólo Dios conoce los corazones. La segunda cosa que Pablo dice es que él sirve a Dios como en su espíritu. La palabra original en mi espíritu significa con total devoción religiosa. Pablo está diciendo, yo sirvo a Dios con todo mi ser, cuando llueve y cuando hace sol, cuando estoy cansado y cuando no, cuando estoy con gripe y cuando no. ¿Ven el texto que puse en el grupo de la iglesia el otro día sobre la diferencia de ir al trabajo e ir a la iglesia? A mí me lo pasaron. No es, ah, el pastor ha escrito esto para nosotros. No, algún listo me lo mandó a mí primero y yo dije, esto es digno de compartir con todos. No me voy a comer ya sólo este mensaje. Pero lo ponía, ¿verdad? Peleas con tu mujer, al trabajo vas, a la iglesia ya es motivo para no ir. Estás triste, al trabajo vas, a la iglesia hoy ya no. Estás deprimido, al trabajo sí, a la iglesia no. Llueve, al trabajo sí, a la iglesia no. No hay dinero para el bus, te apañas, pides dinero prestado, pides un ticket, pides un material, al trabajo vas, pero a la iglesia no. Y así seguía y seguía y seguía. A mí me hizo pensar, y yo creo que a muchos de nosotros igual sobre qué es más importante para mí. ¿Sabes qué pasa? Si vienes aquí triste, puedes irte con gozo. Que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que llores haré descansar. Vienes aquí y te vas con palabra de Dios. Vienes aquí y te vas con presencia de hermanos. Vienes aquí y te puedes ir con abrazos. Vienes aquí y te puedes ir consolado. Vienes aquí y puedes pedir oración y irte con personas que han orado por ti, te han apoyado. Y eso no te lo da el trabajo. El trabajo te da 50 euros más a fin de día. Pero 50 euros más no salvan tu casa, no te quitan la tristeza, no curan la depresión, no quitan la angustia, no quitan la agonía, no quitan la pesadez del Espíritu. Eso solo lo hace Dios. Démosle la prioridad a Dios. Hermano, que tú puedas decir un día como Pablo, Dios al que busco en mi espíritu. Hermano, tú buscas a Dios en tu espíritu, con total devoción, con total entrega, o eres como yo. Voy a confesar un pecado. Hay días que iglesia me tiene que decir, ¿has orado ya? ¿Has orado ya? Anda, aunque sea un rato. Ya, pero he orado por la mañana y he estado preparando toda la tarde, he estado leyendo y estudiando la Biblia. ¿Has orado antes de dormir? No, ya, ahí me echo la sábana, nada quiero ni mirar. Y mi oración empieza, Señor, gracias por esta mujer. ¿Eso es algo malo que me pasa a veces? No. Pero te digo una cosa, ¿y la paz que siento después de esos 10 minutos que me obligaron? Dios sabe que hace bien. Tu carne nunca te va a pedir algo que te hace bien. Tu carne te va a pedir fiesta, alcohol, drogas, un amante, amigos chismosos, jaleo, noche, farra. Tu carne nunca te va a pedir oración. Tu carne nunca te va a pedir leer la Biblia. Tu carne nunca te va a pedir venir a la iglesia. Tu carne nunca te va a pedir estar en comunión con los hermanos. Todo lo que hace mal a tu carne, tu carne no lo quiere. Pero todo lo que hace bien a tu espíritu, tu carne va a querer poner frenos, y tu tienes que luchar contra ellos. Cuando empiezas a alimentar más tu espíritu que tu carne, al final ya tu espíritu te gobierna. Las cosas de la carne ya no te apetecen y las del espíritu ya te vienen solas. Porque ya la oración no es algo que tienes que hacer, ya es un hábito en tu vida. Leer la Biblia ya no es algo que tienes que hacer, ya es un hábito. No sabes pasar un día sin leerte tres o cuatro capítulos. Hermano, esto lo noto por las dietas, por el gimnasio, por el deporte. Los médicos dicen que cuando consigues hacer 21 días algo seguidos, ya luego el cuerpo se habitúa. Por eso los primeros días de la dieta estás motivado, a partir del cuarto o el quinto te da el bajón de, wow, me comería un brownie, me comería una hamburguesa. Ahora Burger King dice que por cinco euros dos menús de bacon, tío. Que salen dos abuelas ahí. Yo le daba cinco euros a mis nietos, pero con cinco euros, ahora dos menús de bacon en Burger King, que los cinco euros se los dé la otra abuela. Y yo pensando, ¿por qué la tele sabe que estoy a dieta? Y ahora hacen el dos por cinco euros. Pero yo tengo que aguantar mis 21 días para que eso se vuelva un hábito. Y así con la oración, así con la palabra, así buscando a Dios. Os dura la motivación una semana, os da el bajón, tenéis que resistir, tenéis que insistir, tenéis que perseverar para que eso se vuelva un hábito en vosotros. Cuando hayas venido 21 domingos sin parar, ya vendrás todos los seguidos de carrerilla. Pero vienes dos, tres, falla uno. Vienes cuatro, fallas uno. Vienes uno, fallas dos. Cuando vengas 21 domingos seguidos, se volverá un hábito. Pastor, 21 domingos es casi todo el año. Gloria a Dios, vamos entendiendo el tema. Cuando vengas a 21 martes, estudio bíblico seguidos, verás cómo se vuelve un hábito. Y ya dará el lunes y pensarás que llegue el martes, qué ganas de ir al estudio. Ya no tendrás que hacer un esfuerzo, ya será un deleite. La siguiente cosa que Pablo dice es que Pablo viene a hablar del Evangelio de su hijo. Él se dedica a la predicación del Evangelio de su hijo. El centro de Pablo es Cristo. El centro del mensaje de Pablo se dedica a hablar de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y la venida de Cristo. Hoy nosotros estamos centrados en todo lo demás y Cristo ya no está en el mapa. Las iglesias están más preocupadas a hablar de derribar los muros interiores, sanar heridas interiores, hacer esto, hacer aquello, prosperar, cuidar tu casa, hacer todo y Cristo ahí. Cristo ahí. Él ya pagó, ya hemos predicado con el domingo de Santa Fe en allá. Ya basta. Cristo no importa. Pablo decía, ningún mensaje debe acabar sin haber hablado de Cristo. Hermanos, si tú vas a predicar el Salmo 23, el Señor es mi pastor y tal, tienes que hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Es Cristo. Tienes que hablar de Cristo. Hermano, todos los Salmos, Génesis, tú tienes que hablar de Cristo. Éxodo, tú tienes que hablar de Cristo. No, pero ahí lo que vemos es a Moisés libertando el pueblo. ¿Y quién es el libertador nuestro que nos sacó de Egipto, que eran las tinieblas y el pecado y nos llevó a esa tierra de luz? Nuestro Moisés es Cristo. Josué, ¿quién conquistó la tierra prometida? ¿Quién conquistó la tierra prometida por nosotros? ¿Quién derrimó las murallas y conquistó esa tierra? ¿Fue quién? Cristo conquistó la tierra prometida por nosotros. Cristo conquistó la vida eterna por nosotros. Cristo está en todo, hermano. No podemos hablar un mensaje hoy sin hablar de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo predico el Evangelio de su Hijo, yo predico a Jesús. Porque todo lo demás solo da peleas, diferencias, broncas, divisiones, pero si predicamos a Jesús trae unidad, trae paz, trae transformación. Y ningún mensaje cambia vida, solo el Evangelio de Cristo. Hermano, ¿tú sabes lo que necesita tu casa? A Jesús. No siente pasos para una casa feliz en el Señor. No, necesita Cristo. Cristo. Tú dile a un marido que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dile a la esposa que tiene que someterse al marido. Dile a los hijos que tienen que honrar a los padres. Y dile a los padres que no pueden provocar a ir a los hijos. Si esas cuatro cosas, el centro, ellos no aman a Cristo sobre todas las cosas, ni la mujer será sumisa, ni el esposo amará a la esposa, ni el hijo honrará al padre, ni el padre no provocará ir a los hijos. Si Jesús no está en el centro, el resto no se cumple. Cuando Jesús no es el centro, hermano, ningún mandamiento lo vas a llevar a la jatabla. Pero cuando amas a Dios sobre todas las cosas, cuando amas a Cristo sobre todas las cosas, los mandamientos se van cumpliendo solos. Aquel que me ama guarda mis mandamientos. Siguiente cosa que dice Pablo, hago mención de vosotros en mis oraciones. Pablo está diciendo hago mención de vosotros. ¿Qué hace Pablo constantemente en todas sus cartas? Y eso es para la gente que ya ha leído los de Tesalonicenses, a las de Corintios, a los Gálatas. Pablo siempre está diciendo, doy gracias a Dios por vosotros. Doy gracias a Dios por vosotros. ¿Saben qué hacía Pablo? Después del amor que Pablo tenía a Cristo, ¿saben a quién amaba Pablo mucho? A sus hermanos. Pablo es un ejemplo de amor al prójimo. Pablo recibió latigazos, los mismos que Cristo menos uno. ¿Y saben qué hacía Pablo? Callado. Porque pagaba por sus hermanos. Pablo podía pensar un día, estoy cansado de cárcel, estoy cansado de latigazos, estoy cansado de castigos por gente que no se convierte, por gente que no quiere nada. Hermanos, Pablo escribe una carta a los Corintios diciendo que hay uno que se acuesta con su madrastra, que hay dos familias que tienen pleito, que hay esto. Y Pablo sigue padeciendo y sufriendo por ellos. Cualquier ser humano diría, anda y yo que voy a sufrir por unos hipócritas como esos. No son cristianos ni son nada. No merecen que viaje, no merecen que sufra, no merecen. Pablo dice, sí lo merecen. Si Cristo pagó por ellos, yo también tendré paciencia, yo también tendré misericordia, porque la gente no cambia de la noche a la mañana. La gente no llega a la iglesia mal y al día siguiente, ya pero es que lleva un año. ¿Quién te ha dicho a ti que se cambia en un año? Ya es, pero es que lleva dos años. ¿Quién te ha dicho a ti que se cambia en dos años? Ya, pero son tres años, tres años y medio. Andó Pedro con Cristo y aún así lo negó. Y nosotros queremos que en tres meses y medio ya haber fruto. Hay gente que no va a cambiar en diez. ¿Y qué hay que hacer, pastor, con esa gente? Echarla de la iglesia, destituirlo, excomulgarlo, ser pacientes unos con otros, ser bondadosos unos con otros, ser misericordiosos unos con otros, soportarlos unos a los otros, orarlos unos por los otros, amarlos unos a los otros, cuidárselos unos a los otros. Queremos que la gente de la noche a la mañana se adapte a nuestro estilo de vida cristiano. Por el amor de Dios, eso no es correcto. Pablo dice, mira, ese se ha acostado con su madrastra, esos dos están enfadados y a mí me están dando latigazos, pero vale la pena por amor a las almas. Vale la pena por amor a las almas. Amén, hermanos. Pablo ama a las almas. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuánto oras tú por tus hermanos? Esta semana, ¿cuánto rato has doblado tus rodillas por cada uno de ellos? Y no te hablo de los mismos de siempre, te hablo de los que no están viniendo, te hablo de los difíciles, porque orar por los que queremos es fácil, orar por los difíciles no. Orar por los que nos llevamos bien es bonito, poner en oración a mis amigos es bonito, te hablo de los chismosos, te hablo de los que dividen el pueblo, te hablo de los soberbios, te hablo de los orgullosos, te hablo de los que meten bulla, te hablo de los que hacen daño. ¿Has orado por ellos esta semana con amor, con ternura, con compasión, con misericordia, con bondad? ¿O has sido capaz de orar? Señor, si sigue así, échalo. Señor, si es para hacer daño, llévatelo. ¿Qué oración es esa? Deseando que alguien se vaya porque nos lastima. Deseando que alguien se vaya porque no piensa como nosotros. Deseando que alguien se vaya porque está dividiendo al pueblo. Esto es el pueblo de Dios, Él lo cuida. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. ¿Quién somos nosotros para echar gente de la casa de Dios? Hay que orar, hay que esperar. Y si se divide, se dividió. El Señor es el pastor de la iglesia. ¿Con cuánto amor oramos por Él? Tráelo, Señor. Así orgulloso, así soberbio, así malvado, así chismosa, así, así. Tráelo de nuevo. Así lo amaremos. Así oraremos por Él. Así lo abrazaremos. Hasta que Tú hagas la obra. Porque el que empezó la buena obra, la perfección hasta el final. Y si no ha empezado a la obra. Y si ni es cristiano. Y si es un cabrito. Y si es un lobo. Esperaremos en Dios. Un cabrito, si Dios quiere, lo convierte en oveja. Un lobo, si Dios quiere, lo convierte en oveja. Es muy fácil orar por los pastores. Es muy fácil orar por las hermanitas que yo quiero. ¿Quién ora por esos? Pablo no solo dice que oraba por ellos, sino que tenía deseo de ir a verlos. ¿Qué deseo tienes tú de estar en comunión con los hermanos? ¿Qué deseo tienes tú de participar un tiempo con ellos? ¿Qué deseo tienes tú de estar un rato con ellos? ¿Qué deseo tienes tú de venir a la iglesia? Hermano, la motivación de venir el martes al estudio no es estudiar la Biblia solamente, sino estudiarla con los hermanos. La motivación del culto de oración no es venir a la iglesia a orar, es orar con los hermanos. La motivación de venir el domingo a la iglesia no es escuchar un sermón. Es edificarte con tus hermanos. El cristiano tiene deseo de estar con los hermanos. El cristiano coge el teléfono y llama. ¿Qué ganas tengo? ¿Cuánto quedamos para comer? ¿Cuánto quedamos para un café? ¿Cuánto quedamos para esto? ¿Cuánto quedamos para aquello? Los varones de vez en cuando, muy de vez en cuando lo hacemos. Me gustaría que fuera más seguido. Una barbacoa, no hace mucho hicimos una. Dentro de nada haremos otra. Antes de que acabe el verano, no voy a dejar pasar un año. ¿Qué tiene de malo? Nada. Es enriquecedor. Es bueno. Es sano. Reírse. Compartir. Se ora. Se abre la Biblia. Se expone una palabra. Y hay placer de hacerlo. Ah, no tengo ganas. Prefiero quedarme en casa. La persona que prefiere estar en casa, estar con los hermanos, que le da pereza estar con los hermanos, que se siente incómodo con los hermanos, debería preguntarse a sí mismo. Si tiene un problema con Dios, porque quieres al novio, pero no aguantas a la novia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Te crees que para la eternidad todo el mundo vamos a estar juntos eternamente con Cristo y haya ahí un gueto separado para ti? No, por favor. Toda mi iglesia aquí reunida conmigo y en esa esquina de allí, fulanita, que no le gusta estar con la gente. No le gusta mucho la gente, pero me ama mucho a mí. No, ella la eternidad y sola, que me adore de lejos, dando un megáfono, que me cante de lejos, porque no puede estar con los demás. ¿Cómo vas a estar la eternidad con nosotros si no te gusta estar en la tierra un rato con nosotros? Hermano, si no entiendes placer en estar con la gente, que vas a compartir la eternidad. Hay un problema. Ah, el hermanito me cae pesado. Pues eternamente está contigo. Mejor que te vaya cayendo allá bien. Pero Pablo dice otra cosa maravillosa, hermanos. Ya vamos adelantando. Pablo dice que él quiere ir a verlos por la voluntad de Dios. Pablo sabe que todo lo que pasa en la vida depende de la voluntad de Dios. Y eso es una cosa que tú tienes que empezar a entender. Todo lo que pasa en tu vida tiene que estar bajo la voluntad de Dios. O Dios lo permite, o Dios lo quiere. Pastor, ¿por qué pido muchas veces a Dios cosas que Dios no me las concede? Pero a veces son cosas de Dios, cosas para la iglesia. Yo también le pido cosas a Dios de la iglesia que a veces no concede. Un predicador llamado Charles Spurgeon una vez dijo, si tu voluntad es la voluntad de Dios, Dios concederá tu voluntad. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios solo va a decir que sí a tu oración, si es lo que Él también quiere hacer. Pero Dios no es el genio de la lámpara. Pablo sabía eso muy bien. Que todo lo que nosotros queremos, Dios tiene que quererlo también. Miren, Hechos capítulo 18, versículo 21. Pablo, la Escritura dice, se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y salvo de Éfeso. Primera de Corintios 4, 19. Pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes sino su poder. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios va a conceder tus peticiones si son las peticiones que Él quiere. Hermano, Dios no escucha oraciones mágicas, ¿sabías? Si tú tienes una mujer que está con cáncer en un hospital y está muriendo, tú no tienes que llamar al pastor corriendo pensando que si ora el pastor es más posible que se cure. Esa mujer se curará si Dios quiere. No si ora el pastor, no si ora la iglesia entera, no si se hace un corro de ayuno. No, hacemos cadena de ayuno y oración yo hoy, tú mañana. ¿Por qué? Por la úlcera de la hermana. Porque el ayuno tiene poder, la oración tiene poder. Si Dios no quiere, hermano, ¿sabes que es frustrante ayunar 30 días y que muera de cáncer al 31? Encima te enfadas con Dios y eres capaz de decir, ayunado, he orado. Y Dios te va a mirar como diciendo, ¿alguien te mandó a hacerlo? ¿Alguien te dijo que si ayunabas, cambiarías mis decisiones? ¿Alguien te dijo que si tú ayunas, yo entonces hago lo que quieres? Entiendo una cosa y yo te lo voy a decir. La oración y el ayuno no es para cambiar los planes de Dios, sirven para cambiarte a ti. La oración no es, Dios haz lo que te pido, es Dios haz conmigo lo que quieras. El ayuno no es para decir, voy a ayunar para que me des un trabajo. El ayuno no es egoísta. El ayuno no se hace para abrir puertas de trabajo, para comprar un coche, para encontrar mujer, para sanar un cáncer. El ayuno no es para cambiar a uno mismo, para matar nuestra carne y enriquecer el espíritu. Hermano, ¿por qué estás ayunando esta semana? Por mi orgullo, para que Dios me mate, para que Dios me asesine, para que Dios cambie mi corazón. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para ayudarnos a confiar y aceptar sus planes. No vas a orar diciendo, sánala en el nombre de Jesús. Hecho fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Hecho fuera todo espíritu de cáncer en el nombre de Jesús. Tú vas a decir, Señor, si Tú quieres, Tú puedes sanarla. Porque Tú eres todopoderoso. Pero si no vas a sanar a mi madre de ese cáncer, al menos dame la paz que necesito para enfrentar su pérdida. Ayúdame a aceptar Tu voluntad. Ayúdame a aceptar que quieres llevarte a mi madre cuando todavía podías darle muchos años de vida. No vengo ante Tu presencia para cambiar tus planes. Vengo ante Tu presencia para que me ayudes a aceptarlos. Porque a veces tus planes son difíciles para nosotros. Amén, hermano. Las cosas pasan si Dios quiere. Versículo 11 y 12. Pablo dice, pero anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro. Tanto la vuestra como la mía. Dos cosas muy importantes de esos versículos. Pablo dice que quiere ir a Roma para impartirles algún don. Algún loco, porque otro nombre no tiene. Se ha puesto a enseñar que cuando Pablo dice que quiere ir a Roma para impartiros algún don espiritual. Se cree que hay una historia. Y hoy lo peor es que hay mucho tarumba que también se la cree. Que tú vas y oras y le dices recibe un don espiritual. Y caen sobre ti las lenguas. Y caen sobre ti la interpretación de lenguas. Y caen sobre ti... ¿Quién da los dones? Y el Espíritu Santo le daba a cada uno conforme él quería. ¿Tú te crees que yo voy a llegar hoy a Samuel? Samuel, vas vacío de dones. Hijo, pon aquí la cabeza. Señor, derrama un don sobre él. Y me va a hacer canso porque yo mando. Y le va a dar el don de lenguas. No, pastor, ya llevo cuatro. No, voy la semana que viene y te meto un quinto ya. Pastor, ya me han metido nueve dones. Inventamos el décimo. Yo... ... otra vez y aquí van cayendo dones por un tubo. No, hermano. Pablo no está hablando de dones así. Cuando Pablo está diciendo yo quiero ir a vosotros a impartiros un don espiritual. ¿Saben lo que estoy haciendo yo hoy con ustedes? Impartirles un don espiritual. La fe es un don. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Yo qué estoy dando palabra de Dios? ¿Qué estoy dándoles? El don de la palabra. El don de creer en ella. Cuando Pablo dice quiero ir a impartiros un don espiritual significa quiero ir a daros lo que tengo dentro. Quiero ir a daros lo que he aprendido. Quiero ir a enseñaros lo que el Señor me ha enseñado. La palabra de Dios dice lo que recibisteis de gracia. Dando de gracia. Amén. Tú tienes cosas para enseñarme. Pastor, llevo un año en la fe y tú eres el pastor. ¿Qué te voy a enseñar? Mucho. Sobre cosas que yo todavía no sé. Y yo tengo mucho para enseñarte. Por eso la segunda frase que Pablo dice es conformarnos, confrontarnos. Mutuamente. Mutuamente. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Yo voy a Roma para enseñaros y soy el apóstol. Pero de vosotros también quiero llevarme algo. Hermano, ¿tú qué me tienes que enseñar a mí? ¿Qué me puedes enseñar? No hay nadie tan grande en la iglesia que no tenga nada que aprender. Ni nadie tan pequeño en la iglesia que no tenga nada que enseñar. El que tiene 30 años en la iglesia puede tener mucho que aprender, pero todavía le queda mucho. Ahí tiene mucho que enseñar, pero también le queda todavía mucho que aprender. Y el que lleva meses en la iglesia puede tener mucho que aprender, pero seguro que tiene algo que enseñarnos. Pastor, ¿qué me va a enseñar a mí alguien que lleva un mes en la iglesia? Te voy a dar un ejemplo claro. La persona que lleva un mes viene a todos los cultos, llega y se postra orando, está en su primer amor. Y tú que ya eres un maduro en la fe de 30 años, ya vienes, no oras, saludas, ya estás en la iglesia tal cual, te sientas. Eres como aquella iglesia que dice, tienes todo esto bueno, pero has dejado tu primer amor. Es el nuevo en la fe que te enseña que el primer amor es lo más precioso y que tú lo has perdido. Pero a lo mejor él en su primer amor empieza a descontrolarse, a orar de mil maneras. Y tú que eres maduro le dices, hijo no se ora así, la oración no es eso, la oración es esto. Tú aprendes de él su primer amor, tú le enseñas a él lo que es realmente orar. Hermano, todos tenemos algo que aprender. Hay gente que cree que solo está para enseñar, hay gente que cree que ya lo sabe todo, hay gente que se cree que ya conoce todo en la tierra, en el cielo y no le hables del infierno, que también es un entendido. Hay gente que sabe de todo. Conoce a los demonios, los llama por su nombre, les silba y viene, no, lo tiene todo controlado. Y el resto son los tontos que vamos ciegos por la vida, sin brújula. Todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Y saben que a mí me gusta que cada vez que a lo mejor quedas con alguien para tomar un café, aunque sea uno que a ti te trata, porque a nosotros nos pasa, lamentablemente nos pasa mucho. Cada vez que alguien queda con el pastor, va a recibir algo de él, no piensa en darle algo al pastor. Ah, el pastor me ha llamado para tomar un café, voy a escuchar. Y a lo mejor tú también puedes edificarlo. Hermano, Pablo está diciendo, yo soy el apóstol de Pablo, y ahí en Roma hay gente nueva, pero yo también quiero aprender de ustedes, yo me quiero ir edificado de allí. Amén. Vamos a terminar ya. Versículo 13. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo dice que quiere ir, pero que con frecuencia se ha visto impedido. Pero, hermanos, Pablo dice que se ha visto impedido de hacer la obra de Dios, y uno que pensaría que ha sido el diablo, ¿verdad? No he querido ir a un viaje misionero, y al final no se ha dado, ha sido el diablo. Pero miren lo que dice Pablo, en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Solo regálenme cinco minutos y ya estamos terminando. Dice así, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo para hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia a intentar reunir a Vitimia por el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Pero, ahí cuando uno va a hacer la obra de Dios y algo sale mal, cree que cuando algo sale mal en la obra de Dios es el diablo. Ah, hemos querido abrir esa iglesia y al final no han salido los papeles, ha sido el diablo. Ah, hemos querido comprar esa nave, pero al final la ha comprado otro, ha sido el diablo. No, Pablo está diciendo, a veces el Espíritu Santo no quiere que hagamos otras cosas. A lo mejor tú quieres abrir esa nave y el Espíritu de Dios quiere que sigas ahí. A lo mejor tú quieres ir a abrir una obra en México. ¿Recuerdan cuando nosotros intentamos empezar la obra en Brasil? Que al final fue, no fue un fracaso. Ah, qué desastre. No, no es. Es más, mi esposa y yo estamos viendo día tras día como fue Dios quien previnió que eso no siguiera abierto. No fue el diablo. Por cosas que vemos, hemos sabido que fue Dios el que dijo, mejor que pare aquí. Y hoy doy gracias a Dios. Algo que me dejó triste decir, hermanos, la obra de Brasil al final, el pastor lo ha dejado, no va a seguir, y tal y tal, y todos tristes. Hicieron hasta una campaña, salió en los coches, en la radio pusieron un anuncio, campaña de caminando por fe. Allí en Brasil todos felices, de golpe lo deja, y todos, algunos pensarían de ser diablo, otros pensaban, no hermano. Hoy veo que fue Dios quien lo quiso. No era el tiempo, no eran las personas, no era el momento. Fue Dios quien quiso. Aunque sea para hacer la obra de Dios, hay que pedir permiso a Dios y de orientación. Uno cree que si es algo de Dios, siempre va a salir bien. Voy a predicar allí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Le has preguntado a Dios, ya, pero es para su obra. Pregúntale que Él te oriente, que Él te dirija a los pasos. Hay otro versículo que dice, 1 Corintios 16, 8 y 9, porque me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Qué buena noticia, a todo el mundo le gusta la iglesia, una puerta grande, ¿no? Cuando los pastores te dicen, Dios va a abrir una puerta, Dios tiene una puerta preparada para ti, Dios está abriendo una puerta. Pero, ¿qué se encontró Pablo en esa puerta? Uno se cree que cuando Dios abre una puerta va a ser todo un camino de rosas. Y Pablo dice, me voy a quedar aquí porque Dios ha abierto una puerta grande, pero hay muchos adversarios. A veces Dios te pone en sitios donde hay muchos. El ser humano es tan vago para enfrentar las cosas difíciles que cree que cuando hay un problema no es de Dios. ¡Uy, esta obra está difícil! Mejor cerramos esta y vamos a abrir otra en otro sitio. No es de Dios. ¿Quién te ha dicho que todo lo que es de Dios es fácil? ¿Quién te ha dicho que todo lo que es de Dios sale a la primera? ¿Quién te ha dicho que todo lo que es de Dios funciona desde el primer día? ¿Quién te ha dicho que todo lo que es de Dios fue de Dios libertar a Israel? ¿De Egipto sí o no? ¿Fue fácil? Cuarenta años dando vueltas hasta que aprendieron. No lo aprendieron el primer día. Uno diría, nos hemos equivocado del pueblo, a lo mejor lo que había que libertar era Egipto y nos hemos confundido. A ver si no has entendido bien la orden. ¿A quién había que servir? ¿A los egipcios o a los israelitas? No, no, a los israelitas. Seguro, porque mira cómo son. ¿Cómo vas a decir que esta gente es la que Dios quería hacer libre? Sí. Moisés le dio hasta un barazo, una piedra y dijo, estoy hasta las narices de esta gente, no aguanto más. ¿Esto no puede ser de Dios? Pero sí que era. Las cosas de Dios no siempre salen bien a la primera. Hay gente que llega a una iglesia, uy, está pasando por un mal momento, Dios ya nos los está bendiciendo. ¿Tú qué dices? Si son en las luchas que nos hacemos fuertes, en los momentos difíciles que fortalece nuestra fe, es en los momentos duros que ganamos en paciencia, es en los momentos duros donde se ve quién realmente es y quién no es, los que permanecen y los que abandonan. Todos son soldados, porque, ah, me voy a hacer la mili aquí, voy a ser militar en España, ¿nunca hay guerra? Pero el que se ve que es un soldado, es el día que te metes a hacer la mili ahí en España, y de golpe suena trompeta de guerra. Pero que esto es España, ¿qué guerra es así? Que han llamado los rusos, han declarado guerra, y ahora hay que irnos, y yo me metí aquí, porque aquí no había guerra, por el amor de Dios. ¿Qué es esto? No se independiza Cataluña, que ellos no quieren ejército, me hago un soldado catalán, lo que sea, algo raro. No, no, hermano, ahora la guerra, y él así andando, con las piernas temblando. Pero soldado, ¿qué soldado? Si yo quería mil euros al mes netos, y una cama para dormir, ¿qué soldado? Yo no soy soldado. En la iglesia es igual, no, aquí, pastor, en las buenas y en las malas, vamos a pasar malas, aquí, pastor, llegan las malas, no vienen, esto no es de Dios, me busco otro sitio. No, hermano, no, hermano, ahí ves que la iglesia va para arriba, somos 50, somos 60, hermanos, ¿qué pasa hoy? Somos 70, vamos a llegar a 80, estamos llegando a 90, y de golpe un día gojamos a 40. Ah, no, hemos hecho algo mal, Dios ya no está, no, hermano, sigamos, y para arriba de nuevo. Hay que remar cuando estamos en un lago apacible, y hay que seguir remando cuando estamos en medio de la tormenta. Porque te digo más, en el lago apacible no hace falta remar tanto, y en la tormenta, la que hace falta hincar el codo, es cuando la gente quiere soltar el reno, y es cuando nos ahogamos. Es en los momentos duros cuando más hay que orar, más hay que pelear, más hay que trabajar. Pablo está diciendo que a veces ha querido ir a Roma, pero le ha sido impedido. La otra teoría que tengo, y esto solo lo comparto rápido con ustedes, está en Romanos 15, 20, 21, dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que han oído, entenderán. Pablo tenía un deseo muy grande de predicar, donde no había sido predicado. Pablo, lo que yo entiendo también muchas veces, es que Pablo quería ir a Roma, y de golpe alguien le decía, Pablo, que allá hay un pueblo que todavía nadie ha predicado, y Pablo diría, amo ir a Roma, amo estar con mis hermanos, pero allá hay almas que necesitan conocer al Señor. Y yo creo que a veces Pablo dice, yo iba a ir a vosotros, pero fue impedido, porque tuve que ir allí, donde no conocían a Cristo. Pablo dice, os amo, pero lo primero es lo primero, y lo primero es la obra de Dios. Y para terminar, versículo 14 y 15, tengo obligación tanto para con los griegos, como para los bárbaros, para con los sabios, como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué dice Pablo? Con griegos y no griegos, con sabios y con ignorantes, con bárbaros y con... Pablo dice, yo tengo la obligación de predicar a quién? A todos. Antiguamente, la palabra de Dios estaba reducida al pueblo judío. Si eras judío, escuchabas la ley dentro del templo. ¿Verdad? Pero si no eras judío, te quedabas fuera y no escuchabas la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Enseñó que se predicaba en los montes, se predicaba en las calles, se predicaba en el desierto. Todo el mundo tenía que escuchar que Dios es real, y que Él es el Señor. ¿Y Pablo qué está diciendo? Yo no voy a predicar solo en el templo. Yo no voy a predicar solo en la sinagoga. Yo tengo que predicar en esa calle, en esa plaza, en ese país, en ese desierto. Pero son griegos. Ellos adoran a Diana. Ellos adoran a Zeus. Ellos adoran a Poseidón. Ellos adoran a Hades. Y tienen que conocer al Señor, por el amor de Dios. Ahí salen ustedes a la calle, ven un montón de gente. Van a un parque. Esto es típico de cristianos, y con esto termino, para que al menos Dios nos abra el entendimiento. Vamos a un parque. Vemos a cuatro testigos de Jehová ahí, a cuatro mormones con la chapa ahí, a cuatro musulmanes con su túnica ahí, y a cuatro personas que no conocemos allí, y el cristiano sabe a quién va a ir primero. A esos. Porque en la mente del cristiano, ¿qué voy a hacer con un musulmán? ¿Qué voy a hacer con un mormón? ¿Qué voy a hacer con un testigo de Jehová? Si ya tienen a su Dios, ya tienen sus creencias, ya tienen sus cosas, Pablo está diciendo, todos tienen que escuchar al Señor. A lo mejor ese es mormón, porque nadie le ha hablado el Evangelio. A lo mejor ese es musulmán, porque nadie le ha dicho que Cristo es el Señor. A lo mejor ese es testigo de Jehová, porque un día estaba solo por la calle, y llegaron dos con la libretita en el sobaco, y le dijeron, hola, ¿usted conoce el reino? ¿Qué reino? El reino de Dios. Y le predicaron, y no sabe otra cosa. Y le dijeron, pero Jesús no es Dios, es un hombre, es enviado, y el Espíritu Santo no es Dios, es una energía, es una trinidad, es una mentira, Dios solo es uno. Pero ahí llega un cristiano, y le abre la Biblia, y le dice, y esto, y esto, y esto, y esto, y esa persona abre los ojos. ¿Das por hecho que los testigos de Jehová ya nacen así? Hay que predicar al testigo de Jehová, hay que predicar al mormón, hay que predicar al judío, que algunos piensan, no es judío, ama a Dios, ama a la ley, va al cielo, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre, ese judío se va al infierno, si no reconoce que Jesús es el Señor. Y hay que predicarle, aunque vaya con sus trenzas, su gorrito, su estrella de David, y con su pulserita, y haciendo sus oraciones, y sus rezos, y con la Torah, y que sepa decir exodo de memoria, deuteronomio de memoria, levítico de memoria, si no te sabe decir, Cristo es el Señor, ese judío se va al infierno. Y Pablo está diciendo, hay que predicar a todos, que sólo Cristo salva, que sólo Cristo es el camino, musulmanes, judíos, ateos, indios, budistas, todos deben conocer, a Cristo, Dios no hace diferencias, Dios no tiene escogidos, en cuanto a nacionalidades, entre los musulmanes, Dios tiene un remanente, entre los chinos, Dios tiene un remanente, entre los judíos, Dios tiene un remanente, entre los latinos, Dios tiene un remanente, en Europa, Dios tiene un remanente, en cada continente, Dios tiene un pueblo escogido, y todos tienen que conocer al Señor. El apóstol Pedro, en Hechos 10, 34, 35, dice, entonces, Pedro abriendo la boca, dijo, ciertamente, ahora entiendo, que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación, el que le teme, y hace lo justo, le es acepto, de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier sexualidad, el que le teme, y hace lo recto, le es acepto al Señor. Prediquemos a Jesús, edifiquémonos los unos a los otros, y crezcamos en los caminos de Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias por ver el video.